Si va a chan, si va a chan, si va a chan Abraja el baile a mi comienzo a final Abraja el baile a mi con tu rodad Abraja el baile a mi con tu rodad Abraja, baile a chan, yo me la ves Abraja, baile a chan Me pongo a chan la mano a mi con final Yo mira que me vení mi se va a actuar a yo Por los pocos hola Real! 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 Realissä Makerini! la gente de Facebook la gente de la familia Facebook la gente de la familia la familia de la familia la gente de la familia ché, 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 ché riddim up again riddim up again, riddim up again hub 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 hey, si hay mi energía ya está fiel en mi como le cano a la gente seca yo, riddim up, riddim up, riddim up marches in here marches in here every time all the way whoa whoa oh 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 ¡Suscríbete! 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 what are you doing? oh yeah ah, masch quindi fiancé foward 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!